De acuerdo a la nueva ley de gobierno corporativo, hoy asume la presidencia ejecutiva de la corporación don Diego Hernández Cabrera. Y nos hemos reunido en este acto en el que don José Pablo Arellano Marín, presidente ejecutivo actual de Codelco, le hará entrega de su cargo. Me voy contento porque junto con los resultados, los aportes de recursos, hemos logrado impulsar un plan de inversiones, el más cuantioso, para un periodo como este. Y porque queda una cartera de proyectos en desarrollo de tremenda importancia para el futuro. Por eso quisiera terminar mis palabras junto con manifestar mi confianza y satisfacción por la designación del nuevo presidente ejecutivo, don Diego Hernández, por parte del directorio. Confianza y satisfacción por sus capacidades, su trayectoria, todo lo que le va a aportar la empresa. Terminar con una palabra personal que es una palabra de agradecimiento. Muy sincera a todos y a cada uno de los que están aquí. Quiero en esta oportunidad agradecer muy cálida y sinceramente a don José Pablo Arellano por su importante contribución al país durante los cuatro años en que dirige esta empresa. Don José Pablo Arellano tuvo una destacada participación en la redacción y discusión de la ley que hoy nos rige y en su impulso, a partir de esta nueva ley, Codelco se administrará de acuerdo al régimen general que rige a todas las grandes sociedades anónimas del país y del mundo occidental. El segundo propósito de esta ocasión es entregar el mando de Codelco a su nuevo presidente ejecutivo, don Diego Hernández Cabrera. Don Diego Hernández es un ejecutivo minero con más de 30 años de experiencia. Su carrera lo ha llevado a trabajar con las principales compañías mineras, incluidas BHP Billiton, Río Tinto, Anglo American y Valle dos Ríos 12. En este momento tengo la satisfacción de, en representación del directorio de Codelco, entregar a don Diego Hernández el mando de la empresa. Primero, quiero agradecer al directorio por la confianza y el apoyo en elegirme como presidente ejecutivo. Para mí es un gran honor, un enorme desafío y como ingeniero de mina es realmente una responsabilidad muy importante. Quiero reconocer el trabajo realizado por la administración de José Pablo Arellano. Creo que hay algunos factores que son fundamentales para poder avanzar en una base sólida enfrentando el futuro. Entonces nuestra principal meta es ser mejores en lo que hacemos. Pero sabemos que tenemos una base sólida. Y ser los mejores comienzan con los temas de seguridad. Fundamental la seguridad de la gente, de los trabajadores. Los temas de salud, de salud del trabajo, salud ocupacional. Los temas ambientales. Y los temas de comunidad y responsabilidad social empresarial. Y la forma de afrontar la madurez de la explotación minera es con nuevos proyectos, con aumentos de la capacidad de tratamiento de mineral en las plantas. Y tenemos que hacerlo más barato. Y tenemos que optimizar los recursos que podemos controlar. Por eso destaco lo mucho que se ha avanzado en los nuevos proyectos de CODELCO, identificando una cartera de iniciativas interesante. Son cerca de 15 mil millones de dólares de inversión que permitirán mantener o aumentar la producción actual de la empresa. Y tenemos que también invertir para tratar de aumentar la producción en proyectos nuevos, en sectores nuevos. Lo que seamos capaces de hacer en los próximos tres o cuatro años, marcará el futuro de esta empresa por las próximas tres o cuatro décadas. Y para eso necesitamos el apoyo de todos, el apoyo de los trabajadores, de los profesionales, de las autoridades. Y hacer de esto una empresa con un futuro de muy, muy largo plazo. Muchas gracias por estar acá y les pido un gran apoyo y un gran trabajo en equipo a todos ustedes. Y muchas gracias al directorio y a las autoridades también por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.